But I love it Movie Anarchy con Doctors Movie Anarchy con Doctors Catherine Bigelow es sin duda alguna una de las mejores directores del cine contemporáneo cuya calidad en filmes como Heart Locker y Zero Dark Theory es simplemente indiscutible esta vez hablaremos de su trabajo más reciente, Detroit una historia convulsa que relata los eventos suscitados durante los disturbios por motivos raciales de 1967 en la ciudad de Detroit centrando gran parte de su atención en la redada llevada a cabo por la policía en el motel Algiers en la calle 12 que dejó tres hombres afroamericanos muertos y otros siete severamente golpeados, sin contar a dos mujeres blancas que también se encontraban en el lugar, así que echemos un vistazo la película cuenta con una estructura argumental y una narrativa más que destacables que dejan claro al espectador desde el inicio la raíz del porqué de todo el caos y la violencia que se deja ver a lo largo de las calles de esta ciudad donde los agitados encuadres y planos que se utilizan otorgan la sensación de tensión e inquietud que busca la directora la puesta en escena es sensacional tanto en las escenas de disturbios multitudinarios como en aquellas más calmas o de otra naturaleza donde se logra reflejar todo de la manera más realista posible, lo cual se apoya también en la fotografía que remite a la época así como la utilería, diseño de producción vestuarios y demás el manejo de los tiempos y el sonido son elementos determinantes en momentos de suspenso, donde la directora demuestra una vez más sus grandes dotes para el thriller, inclusive haciendo que el espectador sienta zozobra e incomodidad en muchas escenas de carácter cruel y violento en cuanto a las interpretaciones actorales en general se deja apreciar un muy buen trabajo de parte de todos los implicados en donde podemos ver caras como John Boyega, Will Poulter, Algie Smith, Hannah Murray, John Krasinski y muchos otros que realizan una labor maravillosa digna de mencionar cabe resaltar que gran parte de lo que se muestra en el incidente del motel Algiers son dramatizaciones basadas en documentos e informes policíacos y testimonios de los que vivieron en carne propia este lamentable hecho así que para concluir solo queda decir que esta directora sigue manteniendo su nivel de calidad brindándonos una obra que hace justicia a su reputación por lo tanto no sería sorpresa que veamos este título concursando en la gala de los Oscar para el próximo certamen se despide de ustedes su amigo Dr. Zero nos vemos en la próxima cinta ¡Gracias!